Bienvenidos mi gente a un nuevo video de CierpOnline.com El día de hoy un video más del Renault Clio 3 No, perdón, Renault Clio 2 del 2003 Y el día de hoy tengo un producto aquí, nuevo Pero le va a dar una pequeña idea a mucha gente que han pasado por el mismo problema que yo El problema es el siguiente Yo no tengo espejo de retrovisor desde hace unas semanas como pueden ver ahí Pues el retrovisor del interior o de la cabina, como mucha gente le llama Lamentablemente se cayó Y pudo haber sido por muchas razones, pudo haber sido por el sol Pudo haber sido por lo que sea El detalle es que se cayó Y lamentablemente Yo no sé cómo pegan, el que viene de fábrica Yo no sé cómo pegan eso Pero eso tiene un pegamento muy diferente A cualquier otro tipo de De pegamento que podría existir Entonces, yo lo que tengo aquí es Que decidí comprar un retrovisor Que es fácil de instalar Que no necesita ningún tipo de De pegamento Y que es Es resistente Y que es funcional Mejor que nada Este me costó unos 19 euros aproximadamente Y aquí le voy a mostrar de qué se trata Cómo se instala Bueno, la instalación es Evidente Lo que le voy a mostrar es si es funcional o no Lo voy a usar hoy por primera vez De noche Que voy a salir Voy a salir en breve Y obviamente Si tengo algo más que decir De este artículo Lo diré después Caja Muy elemental Caja muy elemental Nada sorprendente Nada nuevo Y aquí vamos a ver el producto Y qué nos trae Tiene una toalla Para limpiarlo El espejo antes de ponerlo Y después Tú limpias el cristal principal Lo puedes limpiar con esto Y el espejo de vez en cuando Cuando se ensucia Bueno, regularmente Nunca le ponen mucho la mano a eso Pero Si Si tú le prestas el carro a alguien Tiene que moverlo Seguro le ponen la mano Y así sucesivamente Aquí está el espejo Muy fácil de instalar Es un poco más largo Y más ancho Que el espejo original Que trae el vehículo Tiene un tintado Como azul Que eso es Para controlar O para mejorar Los reflejos del exterior Y entonces Aquí está la instalación Cómo se instala El Suso dicho Espejo Ahí lo ven Paso número uno A limpiar el cristal Exactamente Todo lo vamos a poner Presionarlo bastante firme Bajar la palanquita Y ya luego de ahí Usted lo gira Y lo ajusta Como usted lo desee Entonces Esto es así de sencillo ¿Por qué la instalación Es así de sencilla? Porque es Lo que nosotros conocemos Como un chupón Un chupón La parte del espejo Hay una parte del espejo Que va aquí atrás Como lo podrán ver Mírenlo aquí Aquí Ahí está ready Ups Yo no lo voy a poner todavía Esto obviamente Es para abrir Y cerrarlo Para que apriete O floje más Y obviamente Lo pegamos Quitamos este sticker Tiene un pegamento ahí Pero vamos a quitar Este sticker Lo ponemos al cristal Bien presionado Bien justo Cerramos Y tiene que funcionar Sin ningún tipo de problema Para esta instalación Bueno Voy a tratar de grabarlo Vamos a ver Para la instalación Lo voy a tratar de grabar Este trepid mío Es bastante pequeño No sé si se cae ahí Si no se cae Bien ahí está Limpiamos aquí Yo lo limpie con alcohol Ya antes de empezar el video Lo solamente he limpiado de nuevo Para dejarlo lo más limpio posible Podemos colocar Esto primero Tenemos otra ruedita aquí No sé si se dieron cuenta Bueno estoy en contraluz ahí Solamente aumentaré esto Para enseñarles Tengo esta ruedita aquí Que es lo que va a permitir El giro Del espejo Y esto obviamente Para abrir y cerrar La base del espejo O sea uno controla la inclinación Y el otro controla el giro Ok entonces aquí Quito el papelito Aquí lo importante es presionar Va con bastante fuerza Bastante fuerza Ahí sonó el click Que indica que está firme Ok entonces Ya podemos poner el espejo Y cerramos aquí Lo máximo Ahí más o menos está girando Y la inclinación Es bueno que aquí Ustedes pongan el asiento Como va Como ustedes regularmente conducen Buscan su inclinación Como más le convenga Y ahí lo fijan Ahí Ahí la cara que está bien fijo Y nada Yo creo que quedó nítido ahí Ahí yo creo que está nítido Entonces Si se dan cuenta Como les dije Tiene un pequeño Tintado como azul Que es anti reflejo Para que los vehículos De atrás no te molesten Pero ahí debería Funcionar nítido Aquí lo importante es Si ese espejo Se cae con facilidad Cuando empieza a hacer mucho calor O Si se cae la primera vez Y se rompe fácil Esa es una de las cosas Que uno tiene que tener pendiente Cuando uno compra ese tipo de aparato Y bien señores Este es sencillo Así que vamos a dejarlo ahí Yo le voy a dejar el link En la descripción De este tipo de De accesorios Si le gustó el video Comparte si usted cree Que le puede servir a alguien más Y no olvides suscribirse a mi canal Para más videos De este tipo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!